Buenas tardes, el presidente Luis Abinader asegura que el país tendrá un crecimiento económico por encima de un 5% y que las inversiones extranjeras privadas ya superan los 4.200 millones de dólares. El presidente Luis Abinader definió la inversión extranjera como uno de los pilares fundamentales en el sector productivo nacional con la generación de empleos y el desarrollo económico del país. Estamos en el mejor momento para la inversión. Estamos muy optimistas con los objetivos económicos para el próximo año. Estamos viendo crecimientos de más de un 5% para el año 2024. Y este crecimiento se va a convertir también en desarrollo social y económico. El mandatario aseguró que esto ha sido posible por el arduo trabajo desarrollado en los últimos años entre las industrias y el gobierno para que la economía pueda mantenerse estable y garantizar la seguridad jurídica. Nos resulta altamente gratificante el resumen del estudio presentado en el día de hoy por ACIEC, en el que se puede constatar que en el año 2022 las empresas de inversión extranjera en el país representaron el 3.9% del PIB, sumando el 30% de los ingresos fiscales directos o indirectos y el 73% de las exportaciones, así como el 18.8% de los aportes del sector privado a la seguridad social y a la generación de más de 200.000 empleos urbanos. El Efe de Estado habló durante el acto de presentación de los resultados de un estudio realizado por la Asociación Dominicana de Empresas de la Inversión Extranjera a través del cual se analizó el impacto y el comportamiento del capital privado internacional en la economía del país. Que la perspectiva para el 2024 son muy positivas, dado que la economía deberá crecer en el orden del 5%. Además hay que resaltar, ya que estamos en esta actividad de ACIEC, de que por segundo año consecutivo vamos a alcanzar o superar los 4.000 millones de dólares de inversión extranjera. En la canalización de propuestas, de iniciativas, de lentes, la consolidación de un clima de negocios positivo que favorezca el desarrollo de inversiones sostenibles en la República Dominicana. En ese sentido, propuso la creación de una estrategia nacional para el fomento del sector. Todo esto con el objetivo de duplicar las inversiones extranjeras directas en la República Dominicana para el año 2028. Con la información, retorno al estudio.